Voy a ver si recupero la barca esa que hemos visto, tío Normalmente los mods lo eligen los moderadores Ahora, si yo veo a alguien que está atordiando el chat Que ayuda al chat, esto, lo otro Le doy mod Vale, estoy muerto Estoy muerto, bro, no te creo Soy un desgraciado, bro Soy un desgraciado, bro Y justo viene el buffo aquí, tío Dos tiburones, tío Dos tiburones Si no me da nada bueno, igual me he rentado y me he dado Pegarme aquí, ¿verdad? Un pico, ya me he rentado volver Ya me he rentado volver nadando Pongo el autorun Y bajo y enciendo Si eso lo da al botón, a la vajilla Me he rentado volver Ya me he rentado volver Voy a cobrar la misión Dame mi escopetilla Toma ¿Qué tiene? Ah, es del tiburón Tenemos corredera, chicos Voy a intentar hacerme la casa Para ir guardando todo Y Creo que sería lo suyo Irnos al laps Qué buena Qué buena esplanadita aquí arriba, ¿eh? Y lo bueno es que madera no nos va a faltar Mirad Por eso me gusta Vale Si la salida a los lados Lo armario para empalle para acá Ese tío no me molesta Sería de locos Así Vale Uh, casi No he montado fuera Ya voy Ya te he pegado una mocha Espérate Que ya voy No puedo poner otra puerta Me lo ahorro O lo sabéis Los cartuchos Incendiarios Como me vendrían Tiene coda El armario Pero tendrá otra puerta Supongo, ¿no? Si son tres He pegado sacos Si son tres Y uno tiene el saco ahí dentro Puede ser GG, ¿eh? Soy invisible Soy invisible Soy invisible Soy invisible No soy invisible Pues sí, tiene razón el viejo del Warven BAM Que conste que me han campeado primero Yo, ma friend Hello Yo, ma friend Hey Hey Oh, hello Are you here? O no quieren hablar Hazle ruido de que te suicida Vale Son moscas, ¿vale? Es que no sé cómo se hace el ruido que te suicida Vale Se la ha fumado Vale Vamos a hacer cosas Vamos a conseguir cositas Y volvemos Vale Uno a la izquierda Vale Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ¿eh? Vale Perfecto Vamos a conseguir cositas Vamos a ir para el candillo Esta es el del camino Son dos Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, la he cagado La he cagado Eso le voy a sacar a escopeta Bueno A esperar a la presa Tráeme muchas cosas No hay nadie Soy un croma Míralo Májame 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 Mira Oh Cebando Uh, ciento viste de tela Los vecinos Ya tengo pipe Y no me llevo a la corredera Adiós vecino Son muchos estos, eh Son tres o cuatro Bueno Si me consigo meter la gasolinera Uno le hago un tatuaje Joder Joder Y mato al que no tiene arma, tío Y mato al que no tiene arma, tío Son cinco o seis, eh ¿Eh? ¿Cuánto eran esos? ¿Estás dentro ya? Sí, sí O cinco o seis por lo menos Bro, he matado a uno que había salido con cosas, tío Balleno, con motopiguitos y posse ¿Y quién te ha matado? Otro con melet, tío Me cae un sub Lo primero que he hecho Lucharle la corredera Para pegarle al otro, tío ¿Dónde está? Lo veo Para adelante Para ahí Este eres tú Y el tío Vale, aquí Ahí también Full compo 120 de scrap Voy a ir para casa ¿En serio? Una línea de compo Y scrap 120 Me ha quitado la corredera Motopigo Bueno, da igual Pero algo hemos pillado Yo tengo ya Tengo Rebo Me lo llevo, ¿no? Por si sale ¿Dónde va esto? Espérate, Jaime A ver si hay aquí algún barril de... ¿Tengo un tío? Dos ¿Uno muerto? Izquierda al otro Cerca o lejos? Vale, tu izquierda Lo ves en 200 Justo cerca A tu derecha No lo ves Yo la voy a estar este Creo que se ha ido Para la casa Vale Uy, yo 300 de los euros Y puertas de chapa Vámonos Coge lo que queda 300 de los euros Bien, acto de horno Hostia Me acaba de pegar ahí Algo raro el ratón Me queda como seco Mirando al frente Mala cúpula Sí, pero voy a pillar Un poco de madera Sí, sí, sí Y ponemos el horno A quemar ¿Eh? Estos bites, ¿eh? ¿Cuatro? Se mete Bueno Le he dado, le he dado Le han matado Le han matado Le han matado ¿Tiene algo? Me salen Y vi Le pico los saco otra vez ¿Vale? ¡No, no, 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 no ¡Ah! ¡Wow! Ahí tiro de todo, de todo, bro Dámelo todo Mételo en el cuerpo Mételo en el cuerpo Y me pego un viaje Mételo todo en el cuerpo Tiene mochila Ponte la mochila Ponte la mochila ¿Hay más? Mete más Te voy a picar No, no, no Llévate eso Que eso es lo más importante Tío 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 Lo malo que me hagan Por fuera, tío Es igual Pero que no te cierren la doble Lo importante Madre mía, bro ¿Cómo te abre la puerta El tonto? Yo creo que se pensaba Que había ido a lootear Directamente a su goleo ¡Wow! Voy a baquear otra vez Ya va a baquear otra vez, bro ¿Ya? Sí, ya tenemos la escra Que faltaba también Tenía un poco de escra en verdad ¿Cuánto tienen? 190 Para los compas que tiene Ya, ya Lleva la mochila Esto es lo que hay, ¿no? Sí Vale, me voy Ahora me da las cajas Y todo eso Todo nos lo llevamos, ¿eh? La verdad que en la mochila Tengo madera, tío ¿Tío? Sí Sí Oye, hasta te dejo ahí las cajas Y esto ¿Y cómo salimos? ¿Cómo sales? Dame Un martillo ¿La tienes? ¿Tu ropa y todo? Voy a hacer La tierra Naque en el techo Jaime con Tommy ¿Vienes? ¿Y el Satch Es para terminar el radio, no? ¿Y se puede saltar dentro, Jaime? O sea ¿El Satch Es para el armario? Vale Para el dip, vale Va con lanzo Uno va en pelota, bro Muerto, 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 muerto ¿Me sube? Muerto Tengo Tommy Tiene una puerta ahí abierta, ¿no? Tiene un techo de madera ¿Dónde? Ahí justo encima tuya Vaya Vaya, bro Me gustaría entrar Pero no tengo nada Para picar madera Jaime Creo que estoy a una puerta, ¿eh? Muerto Debe los pies Da igual Si no creo que abra Abierto, ¿eh? ¡Va a matar, vamos a matar! ¡Tírate! ¡Lo va a matar! ¡Oh! Fue un loco, bro Y le he metido todas as mochas, tío ¿Me das cositas? Yo creo que se abre en esta puerta Abierto, ¿eh? Abierto Abierto Sí Abierto la otra ¿Y esta pone cerrar? No Que sí, que sí Que pone cerrar Ah, vale Es la de arriba Vale, 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 vale Abre Abre Muerto Y nadie va a poner nada, ¿no? No sé si he hecho topeta, ¿eh? Me tiro ¿Me curo? Cubre, cubre Que no venga el otro No, si lo que quiero es mirar las cajas ¿Tiene algo esa de ahí? No Metal, sí Bastante Quemado Estamos a una, tío Jaime Toma, toma Sí, 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 sí Si no tenemos papetadas Tómala, Tommy Y el casco Toma, bro Y un poco de comida Me voy a quedar mirando a la pared Y así En pelota Abierto, Jaime Me está mirando Sí, sí Me está mirando Ha caído detrás de la tierra Y esa no la encuentras, bro Esa pedo no la encuentras, bro Para, papa Hay un tío muerto Ahí nada más subí No me da ni una No me da ni una No me da ni una Uno muerto Tengo tarjeta y todo Me ha matado ¡No! ¡Dios! ¡Se ha quedado una bala! ¡Dios! ¿Todo lo has dicho? Vamos rápido, bro Y esto ¿Y esto qué cojones, Jaime? Que no veo Le ha dado mucha hit Puerta abierta Toma, arranca la barca, bro Espérate que cargue Mierda Mira, 30, eh Ha puesto la tier El gilipollas este Arranca, bro Y nos vamos Arranca Espérate Espérate, no te monto Sí, sí, dale, dale Sí, estoy muerto, bro 30 de vida ¿Tienes cura? No, está cerinda 10, 10, 10 desangrados ¿Esperamos que llamen a los bots? Sí Vale, pues párate aquí Hay un patchuro No, landrider Landrider al patchuro Otro landrider Pero pueden estar ahí, eh Así que quédate aquí, quédate aquí Ya Ya, dale Cuando le caigas, ¿no? Ve acercándote Nos miran No No nos miran, ¿no? No, 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 no Y quédate para arriba de una, bro No lo ha visto, eh No, 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 no Vamos, vamos, vamos No se han enterado No, el otro estaba bajándose, eh Vamos, vamos Yo creo que no se han enterado ¿Verdad, una? Te va a hacer, me mía Me va a ir ¿Está matado? No Aguanta, aguanta, eh ¿Has muerto uno? Vale, buena Me pillo las curatas, vale, bro Una jeringa Toma, te tiene una jeringa No veo a nadie, eh Ya subí Vale, lo veo piquendo ¿Va a tirar F1? Sí Bro, los matamos, eh Vale, aguanta, aguanta Tranqui Le da hit Le da doble hit Nah, tío ¿Otro muerto, bro? ¿Otro? ¿Has matado uno? Queda uno, ¿no? Sí Vale Si quiere aguanta hasta que yo llegue Muerto ¡Grande! Sería mucha locura que me recojas en el polo con el mini Te recojo, te recojo Cogiste hasta la arma y todo, ¿no? Creo que sí La tuya no la he podido lutear porque he subido rápido la escalera, ¿sabes? ¿O no? Toma Vale, thank you, brother Se ha abierto la caja Nos vamos de una, eh Jaime, sube Single de armor y poco más, bro Una mierda Voy a meterle el low Y termino de coger lo que queda ¿No tiene azul? No Pero la tenían a un toque, creo ¿Roja tienen? Roja sí Pa' otro de esos Compro un azul, bro Buah, qué buena Petro, tío Nice Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora mencionen que ven todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron